Grupo Cipse Presenta Gracias, gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos a Base Acústica. Soy Hanser Sousa y es miércoles 22 de este sexto mes, junio. Estamos en el sexto nivel. Qué padre estar con ustedes una vez más y traerles muy buena música porque tenemos unos invitados espectaculares que la verdad te van a dejar con la boca abierta. Si el loco lo vas a tener, lo vas a ver después de ver y van a cantar. Sí, así van a cantar espectacular. Estaremos una hora a la siguiente hora aquí en Cipse TV Kun. Te traemos muy buena información musical para que no te quedes con ninguna duda. Hoy nos visitan nuestros amigos de Capitanes del Caribe. Aquí estarán con nosotros y por supuesto van a traernos muy buena música a los videoclips de Guadalajara. Entonces, bueno, para todos los zapatillos porque seguramente muchos zapatillos nos van. Arriba las chivas, por supuesto. Bravo, bravo, bravo. Arriba las chivas. Oye, también viene de Monterrey. Nos vieron en Monterrey. Muchísimas gracias. Sigue nuestras redes sociales. Por cierto, me pueden seguir en redes sociales en Instagram, arroba Hanser Sousa y en Facebook. Mi página oficial es H. Ahí la encuentras. Es H. No es muda. Este H. Sí habla y habla muchísimo. Por eso te traemos cosas buenas aquí en Base Acústica. Síguenos en baseacústica.com.mx. Es importante decirte esta información porque ahí va a haber toda la información que tú necesitas de artistas venezolanos, de artistas dominicanos. También habrá de Venezuela, de Colombia, de Argentina. Y al rato hablando de argentino. Bueno, al rato nos vamos a decir de qué se trata esta situación. Es que va a haber un artista. Hay una entrevista con un artista espectacular que desde luego no te la puedes perder. Y vamos a platicar muchísimo con nuestros amigos de Capitanes del Caribe. De dónde son, qué comen, qué hacen en sus tiempos libres, quién escribe su música, su trayectoria. Todo eso en los próximos minutos. Y tenemos una información muy importante. Producción, adelante. Mercadotecnia sustentable.com. Tiene más de 20 años de experiencia en la creación de sitios web, tiendas en línea, desarrollo de apps para celular y tabletas, y campañas de publicidad en redes sociales. Ofrecemos diseños únicos, modernos y efectivos. Llámanos para una demostración sin costo al 998-542-4292. 998-542-4292. Yo también anoté el número de teléfonos. Pero lo hayas anotado porque es muy importante. Y ¿saben qué? Me voy a mover un poquito y vamos a caminar porque aquí están mis amigos de Capitanes del Caribe. ¿Cómo están? Les saludo rápidamente. Voy a meter entre ustedes. Yo sé que les encanta estar siempre juntos, pero hay un trometido por acá para que no se agarren siempre amor. Entonces, bueno, primero que nada vamos a saludarlos. ¿Cómo estás? Muy bien, cáncer. Aquí estamos. Muchas gracias por la invitación, por el espacio que nos dieron. Estamos muy agradecidos. De verdad, muy, muy agradecidos por la invitación aquí al programa, amigo. Muchísimas gracias. Yo ya te conozco y ya sé de qué pie cogeas, pero hay mucho público que no sabe ni tu nombre. A ver, platícanos. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Mi nombre es Luis. Soy originario de Guadalajara, Jalisco. Un saludo para toda la gente de Guadalajara. Y pues estamos muy contentos de estar por acá, por la ciudad de Cancún, laburando ya varios añitos por acá. Oye, Luis, yo sé que te gusta el fútbol. ¿A qué equipo le vas? Pues, ¿a dónde más? ¿A las chivas? ¡Eso! Por favor. ¡Súbalo a Guadalajara! Por favor, al dueño de la banda súbale el sueldo. Se lo merece. Sabe el muchacho. Oye, de este lado tenemos a otro integrante que, bueno, es el actor, es el modelo. ¿Cómo estás? Excelente, excelente. Muchas gracias. Estoy contento de estar aquí con ustedes hoy. Paco, Francisco, ¿cómo te decimos? Paco. Me gusta mucho que miran Paco, así rápido, corto. Corto, así Paco, breve, conciso. ¿De Guadalajara también? Sí, también de Guadalajara. ¿Te gusta la portería, verdad, en el fútbol? Sí, en eso andábamos enseñándonos a ser el portero del equipo. Ándele. Oye, ¿y a qué equipo le vas? Híjole, al Atlas. Arriba al Atlas. La verdad, es un placer enorme haberte tenido con nosotros. Pieza importante, estamos solicitando un tubero, por favor. No, no es cierto, no es cierto. Es el campeón. Un aplauso para el campeón porque el Atlas se coronó hace poquito. Y aquí, mira, de este lado también nos acompaña otro, el galán también del equipo. Hola, hola. Oye, platícanos, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? Pues, mi nombre es Leonardo y pues soy aquí de Cancún, Quintana Roo. Les voy a decir algo. A ver, cámara, ¿me lo pueden poner, por favor? Vean cuánta sonrisa nos deleita este muchacho. Nos deleita felicidad siempre que estamos platicando con él. Bueno, vamos a platicar un ratito. ¿La banda hace cuánto que surgió Capitales del Caribe? La banda, bueno, este grupo Sierraño tiene aproximadamente dos años. Estamos en, ya dos años, estamos tratando de, pues, seguir más adelante, ¿no? Con todo el apoyo de la gente que nos apoya. Y pues, ahí vamos poco a poco. Ya tenemos varios temas por ahí grabados. Y pues, vamos, de la mano de Producciones Bonicruz, vamos saliendo poco a poco adelante. Oye, veo que su ropa está muy padre, muy bonita. ¿Quién elige? ¿Su diseñador? ¿Quién es? ¿De dónde lo trae? Pues, nos lo elige la oficina de Producciones Bonicruz. Son los que nos eligen y, pues, parte de nosotros también vamos y escogemos. Ahí deciden, ¿no? Ajá. Oye, a todos les queda siempre, hay uno que reñeque, dice, no, hasta no me gusta. No, fíjate que, gracias a Dios, no somos batallosos nadie en todos. Como que, ah, sí, eso está bien, ¿no? Si nos gusta a todos, está bien, pero casi nadie en batalla ni nada. O sea, eso es lo que nos vamos a poner y vamos a trabajar y vamos a darle. Oye, rápidamente vamos a preguntarle a ustedes, primero contigo voy, Luis. ¿Cuántos años tienes tú de carrera artística? Yo ya tengo aproximadamente cinco años dedicándome ya a la música. Cinco años. De Producciones tengo ya dos años lo que tiene el grupo, pero ya tenía tres años atrás de carrera ya musical. Bueno, pues ahorita nuestros amigos de La Risa en Vacaciones, es que Luis, Paco y Leo nos van a platicar más de su historia, pero adelante tenemos un video, ¿cuál video vamos a ver? Eres tú, para que lo chequen, con mi compa Mechón Salinas y la banda cancunense. Adelante, vamos a ver este deleite de un video, por favor. Adelante, vamos a ver este deleite de un video, por favor. Tú eres tan hermosa y tan natural, tu mirada que me llena de alegría, eres para mí alguien muy especial, que llena de ilusión a mi vida. Eres tú la niña que yo me imaginé, tan hermosa, linda y dulce como mi mujer. Eres tú, ese ángel al que yo quiero cuidar y llenarte de amor, tú de la eternidad. Es que yo te quiero con el corazón, es que yo te amo con todo mi amor. Eres tú, eres tú, eres la dueña de mi mente, y de un de repente te adueñaste tú de mí. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú quien a mí me hace suspirar. Tus ojitos, tu sonrisa me enloquece y día con día yo te quiero más y más. De verdad te convertiste en la dueña de mi mente. Es que yo te quiero con el corazón. Es que yo te amo con todo mi amor. Eres tú, eres tú, eres la dueña de mi mente, y de un de repente te adueñaste tú de mí. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú quien a mí me hace suspirar. Tus ojitos, tu sonrisa me enloquece y día con día yo te quiero más y más. ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! Gracias por ver el video. Regresamos de comer, ¿sí? De comerciales. Ya estamos otra vez contigo aquí en Base Acústica. Oigan, rápidamente, si a ti te gusta cuidar el medio ambiente, te gusta tener un mundo mejor y no sabes cómo hacerlo, hay una información súper importante que no te puedes perder en este momento. Vean este video que sigue a continuación porque les vamos a enseñar. A partir de este momento inicia esta nueva sección que se llama Green Space, un espacio verde para que todas las personas que les guste cuidar el medio ambiente pues sepan cómo, cuándo y dónde. Adelante producción. Porque cuidan al planeta, nos importa a todos, Base Acústica presenta Green Space, tu nuevo espacio informativo que te hablará sobre cuidado del agua, guía de reciclaje, cómo ganar dinero al reciclar, plantación de corales, medidas contra la invasión del sargazo, animales en extinción, conservación de áreas verdes y mucho más. Te esperamos todos los miércoles a las 9 p.m. para que juntos, mano a mano, recuperes. Sí, la verdad, se merecen un aplauso eso y muchos, muchos aplausos más porque nuestros amigos de Green Space a partir de este momento pues ya van a estar teniendo una sección con nosotros para que tú puedas aprovechar nuestro medio ambiente, también cuidarlo, es súper, súper importante. Y hablando de cuidar el medio ambiente, a veces hay muchas formas de hacernos publicidad. Una de ellas es con nuestros amigos de Publi Tortillas porque nos van a platicar en este momento de qué se trata Publi Tortillas, una manera pues más divertida de comer al momento de ir a comprar tus tortillas. Y por eso quiero recibir con un fuerte aplauso a la licenciada, por favor, y gerente general, aquí de nuestros amigos de Publi Tortillas. ¿Cómo estás? Un saludo rápidamente. Muy bien, Hansel, gracias por invitarme a tu programa. Oye, una vez más, me encanta tenerte aquí en entrevista, aquí lo único que no me gusta, la verdad, y lo tengo que decir abiertamente, es que no traes tortillas. No traes nada, vivo. Bueno, tú pones las carnitas, yo pongo las tortillas. ¿Te parece bien? No, nada, me gusta, me gusta, vamos a hacerlo así, no traes la carne, no traes la tortilla. Pero platicaba, yo fui ayer a comprar unas tortillas y me dieron esta envoltura con publicidad, justamente un papelito como este. Entonces al momento de que yo estaba, iba a poner mi primer taco, le preste atención al papel y me puse a ver toda la información, vean toda la información que hay aquí. Entonces dije, a mí me hace falta, a mí me hace falta, por ejemplo, algo de una ferretería, y a mí me hace falta algo de un autolavado y todo lo encontré aquí. Sí, así es. Mira, Publi Tortillas está muy padre. Es un proyecto publicitario 100% ecológico que realmente está preocupado por el ecosistema. Acuérdate que cuando todas las tintas son desechadas, contaminan el subsuelo. Entonces estas tintas son vegetales, son grado alimenticio y aparte está súper divertido, como bien lo dijiste, pueden encontrar rifas, pueden encontrar promociones. Tú estás comiéndote tus carnitas, tu barbacoa y estás allí llenando tu rifa o viendo qué promociones puedes aprovechar de todos nuestros patrocinadores que aquí se encuentran. Entonces, ¿cómo lo ves? Oye, me gusta, yo había ido ya hasta por mi lapicero y dije, seguramente hay sopa de letras. No, no la encontré. La verdad es que Publi Tortillas es muy importante para que todas las personas que les guste hacerse una publicidad, pues lo puedan hacer a través de este papel que ya acaba de llegar a Cancún a través de Publi Tortillas. Y, Vivi, importante, yo vi la tortilla un poco, se está humedeciendo, porque la tortilla se humedece al momento de que la ponen en el papel. ¿No afecta algo? No, fíjate que no, para nada. La tinta es vegetal, es grado alimenticio, contamos con certificados que respaldan que este papel es apto para envoltura de alimentos de consumo humano. No hay ningún problema, pueden aprovechar absolutamente todo lo que viene aquí. Y es la publicidad que hoy en día marca la diferencia, ¿no? Tú sabes, hoy en día son las redes sociales y todo, y pues a veces muchos creen que regresar a los impresos es estar a la antigüita, pero no, es dependiendo de cómo regresemos a los impresos. Claro, Vivi, y mire, estamos viendo en este momento imágenes, usted en su pantalla, lo está viendo, y es que la expansión que está teniendo Publi Tortillas, ya no solo en Cancún, ya se está yendo a todo el territorio mexicano. Así es, fíjate que para el 2023 tenemos programado estar impactando en Puebla, Guadalajara, Monterrey, Estado de México, Veracruz, y bueno, pues mucho más, ¿no? Ahí conforme vayamos avanzando, pero sí, la gente está respondiendo muy bien, todas las personas que quieran anunciar sus negocios empresariales o pymes, son bienvenidas en Publi Tortillas, y acuérdense que anunciarse con nosotros, pues es pensar en el ecosistema y darle una oportunidad al planeta. Me dijo una palomita, esas que van a comer las moronas de la tortilla, que habrá un video corporativo por allá, ¿cómo podemos participar en ello? Así es. Para la expansión que va a tener Publi Tortillas, ¿no? Ah, así es, yo creo que se los estaremos presentando próximamente aquí en el programa, y bueno, les vamos a tener muchas sorpresas. Bueno, entonces, ¿podrá haber franquicias? Así es, las franquicias son para los estados que mencionan en el video, Puebla, Guadalajara, Monterrey, así que para todos los empresarios que estén por allí pensando en invertir, bueno, esta es una excelente opción. Y los jarochos, ¿y los jarochos no? Ah, por supuesto, claro que sí, vámonos para el puerto a tomar un torito. Ahí están los jarochos, por supuesto. Oye, ¿qué teléfonos se pueden comunicar a las personas que quisieran anunciarse a partir de este momento? Y si hay alguna promoción para los que nos están viendo en televisión que quieran, oye, yo lo vi en base acústica y quiero aprovechar. Claro que sí, mira, el número de contacto es 9982-041737. Y para todas las personas que nos marcan y nos digan que nos vieron el programa, ¿qué te parece si les regalamos 180 spots de perifoneo local en la contratación de cualquiera de nuestros paquetes? Ok, ¿cuántas preguntas se comunican? Las que se comuniquen, nosotros tenemos espacio para todos. Entonces, posiblemente ahí veas base acústica en el papel de tortillas y ya sabes en qué canal. Por cierto, estamos en el 8.1 en tu televisión abierta. Pues perfecto, ahí está la información y también pues invitarles a que cuidemos el medio ambiente y Publi Tortillas lo está haciendo de una mejor manera. Muchas gracias. Hombre, gracias a ti, Hansel. Por aquí nos vemos el próximo fin de semana. Te quédate conmigo un ratito y vamos a platicar ahorita con la banda, nos va a tocar una banda, pero a continuación tenemos una mención muy importante para todos los que nos están viendo. Adelante, producción. ¿Te interesan los problemas sociales? Visita RaimundoCuriel.com y podrás ver videos sobre pobreza, religión y leer artículos sobre lo que más nos afecta como sociedad. Este sitio es totalmente gratuito y todos los temas son relevantes. Tenemos más de 20 categorías. Visita RaimundoCuriel.com y entérate. Toda esa información la acabas de escuchar y ver en este momento. ¿Te gusta bailar, Vivi? ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Te gusta un cierreño aquí? Ah, sí, venga. Bueno, pues nos acompaña en este momento nuestros amigos de Capitanes del Caribe. Por supuesto, un fuerte abrazo porque nos va al otro lado, estoy adelante. Vamos. Vamos a presentar un tema. Y échale como un paleo. Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy. Vamos. 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 Bebé caigo pero si redondito y en tu trampa amor Y ya dime si tú me quieres por favor Y ya he sufrido y me he empedado tanto por tu amor Y en las noches que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Que me hiciste y de mi cabeza no sales Y no lo digo por mamón Si me dices para ti quien soy No dudaré en hacerte tan feliz Y eres especial para mi Dime por qué me haces sufrir Y yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Dime por qué me haces sufrir Una pausa y regresando Quieres conocer más de Luis Quieres conocer más de Paco o de Leo Regresando de los comerciales Adelante Dime por qué me haces sufrir 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 Regresamos contigo después de la pausa. Oigan, qué padre, me la he pasado, pero imagínate que el planeta no podría estar sin agua, no podríamos estar felices nosotros sin el mar, no podríamos estar felices sin el aire, no podemos respirar, ¿verdad? Así como yo, estoy triste porque no tengo a mi conductora, no tengo a alguien que me acompañe aquí y que esté, por supuesto, engalanando este programa. Es por eso que aquí en Base Acústica estamos en búsqueda de ti. Si tienes entre 18 y 35 años, te gusta la conducción, es extrovertida, y te gustaría salir en televisión y, por supuesto, en CIPS, en TVCUN, pues, ¿qué crees? Es tu oportunidad, a ti te estamos buscando. No importa si eres de Cancún, puedes venir de Chetumal, puedes venir de Mérida, de Tabasco, de Chiapas, de Oaxaca, de Guadalajara, de Mexicali, de Monterrey, de Huatul, donde quieras venir, es más, nosotros te pagamos el avión, nosotros corremos por los gastos, no te preocupes, lo que queremos es que tú nos acompañes y estés aquí con nosotros conduciendo. Entra a nuestro Facebook Producciones Bonnie Cruz, ahí está toda la información, mándanos un inbox o también ahí está el número de teléfono para que te comuniques con nosotros y puedas ser parte de Base Acústica. Dicho esto, pues apúrale porque te estoy esperando. Ya tenemos algunos, ya tenemos algunas chicas que ya están preguntando, entonces, en el siguiente programa vamos a conocer a la primera, tal vez se quede, tal vez no, no lo sé, pero aquí tendremos a una chica que nos va a estar acompañando y, por supuesto, pues, va a estar haciendo pruebas, a ver si se queda, si no se queda, qué tal, o qué tal el que se va soy yo y se queda ella, ¿verdad? No lo sabemos. Lo importante es que tú vengas y puedas estar con nosotros participando en Base Acústica. Y bueno, mis amigos, tengo una información muy importante que decirles, algo interesante. Producción, adelante. En la ley Hidalgo también puedes pasar un momento inolvidable con tus amigos en su área de cafetería, donde puedes disfrutar especialidades en café de Chiapas, con una excelente calidad en su tostado y preparación, chocolates calientes, deliciosa pastelería, crepas, reposterías finas y frappés. Y si necesitas un pastel, piensa en la ley. Llama al 9982-3332-05 y déjate consentir con nuestra dulce bienvenida. Bravo, pues ahí está la ley Hidalgo. Es uno porque tenemos todos los días que tengamos programa, aquí estará la ley Hidalgo. Y algo importante para ustedes, les gusta bailar, vamos a cantar en este momento, porque nos acompañan capitanes del Caribe, del otro lado del estudio. Vámonos producción, adelante. ¡Gracias! 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 Son los años y yo no sabía cuánto te quería hasta que te vi. Mi cuerpo anhelaba tus dulces caricias, que siempre le hacías antes de dormir. Amor, qué ironía, tú fuiste tan mía, y hoy que estás con otro me hace sufrir. Y estoy atrapado y no tengo salida, entre lo real y mis fantasías. Me robas el alma y la siento perdida, y no puedo negar que eres fruta prohibida. Estoy atrapado y no tengo salida, entre lo real y mis fantasías. Me robas el alma y la siento perdida, y no puedo negarte que eres fruta prohibida. Mi amor, qué ironía, tú fuiste tan mía, y hoy que estás con otro me hace sufrir. Y estoy atrapado y no tengo salida, entre lo real y mis fantasías. Me robas el alma y la siento perdida, y no puedo negar que eres fruta prohibida. Estoy atrapado y no tengo salida, entre lo real y mis fantasías. Me robas el alma y la siento perdida, y no puedo negarte que eres fruta prohibida. Y los aplausos, por supuesto, son para nuestros amigos de Capitanes del Caribe. Oye, este tema de fruta prohibida, no sé, como que tiene ahí algo. Vamos a platicar de esta canción y vamos a acercarnos con ellos, porque tengo una plática pendiente también aquí con el buen Paco. Oigan, chicos, este tema, ¿cómo se llamó el tema que acabamos de escuchar? Se llama fruta prohibida. Fruta prohibida. Es una autoría de, si no me equivoco, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No, hombre, ¿de él? ¿Cómo? De Ana, ¿no? No, este está... ¿De Ana Bárbara? Ana Bárbara. De Ana Bárbara. De Ana Bárbara. No, y que, por cierto, le gusta aquí... De repente nos vamos a comer unos tacos aquí en Cancún, pues ella vive aquí, entonces sí me invita regularmente a disfrutar de unos tacos. Oigan, platicamos hace rato... Antícanos, por favor, Paco, ¿de dónde surge tu gusto por la música? Pues desde que estaba en la secundaria, desde mi primera escuela, empecé a tocar la guitarra, de hecho, y pues por algo del destino, agradezco un saludo a mi copa Meño, él fue el que me empezó a estudiar la tuba, le agradezco mucho a él en mis inicios y todo lo que fue mi progreso, y por eso ahora estamos aquí con ustedes porque gracias a él salí adelante pues en ese ambiente. Pero empecé con la guitarra, de hecho, también puedo tocarme una cancioncita, cuando gustes ahí nos llamamos una bohemia y yo también toco la guitarra. Pero si empezaste muy morrido, muy chau, ¿cuántos años ya llevas de carrera? Aproximadamente unos 10 años, realmente descubrí tarde mi gusto musical, uno no sabe a qué edad uno va a encontrar realmente uno su pasión. Mira, si yo tengo 18 y tú no sé tocar algún instrumento, entonces hasta los 19 o 20 años que tengas tengo chance, ¿no? Todavía podemos descubrir o algo que te guste ir por ahí. No, el guiro es el que le debo la tanda, pero no, me la viene a cobrar cada quincena. Oye, entonces, ¿de Guadalajara? Sí, soy de Guadalajara, saludate para allá. Oye, y platícanos, sentimentalmente, ¿cómo es? ¿Qué cosas? ¿Cómo son las emociones de Paco? No, pues realmente escogí la tuba y me gustó mucho porque me expreso, estoy enojado por lo recio, si es romantiquito, pues me relajo para que se oiga suavecito la tuba. Entonces, se expresa mucho en cualquier arte y realmente la tuba como que va conmigo, ¿no? Un poquito ruda, en ratos es muy tranquila, pero si no expresas realmente lo que llevas, entonces no es arte, ¿no? En el arte se expresa y me gusta mucho expresar. Paco, regularmente decimos que los hombres no prestamos el auto a nadie. Muchos dicen que prefieren prestar a la mujer y no al auto. ¿Pasa lo mismo contigo y la tuba? Ah, híjole, no sé si me conviene, no sé si la abrazo y bailo, bailo. Es que todo el tiempo la está abrazando. Yo bailo, bailo, bailo con ella. Vean ustedes todo el tiempo, no suelta, no la suelta. ¿Cuántas mujeres quisieran estar? Así que no la suelte su caballero, ¿no? Muchas, muchas. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Paco. Vamos a hablar con nuestro amigo que siempre se la pasa sonriendo. A ver, por favor, mi estimado Leo. Leo, algo les voy a decir de Leo. Chicas que nos están viendo en este momento, no lo volteen a ver. No lo vean porque... ¿Cuántos años tienes, Leo? Yo tengo 17 años. ¡17 años, por favor! Oye, pues yo creo que tu carrera es todavía un poquito más corta que nuestros amigos, pero lo estás haciendo muy bien. Sí, sí, sí. Oye, ¿a los cuántos años? ¿Tienes 17? ¿A los cuántos años empezaste? A los 15 años. ¿15 años? 15 años. Pero, o sea, a tocar bien aprendí, dos años llevo tocando bien. Un año pues fue de puro ruido nada más. ¿Puro ruido? Puro ruido, no tocaba bien pues. Nomás así medio tocaba la guitarra. Oye, yo te veo cara así como que de metalero, ¿eh? Ah, no, no me gusta. ¿Nada? No, de hecho, cuando empecé a tocar, pues fui a unas clases así de música, y pues como pues, o sea, es como rock con lo que te enseñan, pero pues a mí no me gustaba. Pues entonces me tuve que salir a las clases y empecé a aprender yo solo en YouTube y así. Ah, pues ahí está. Así se hacen las estrellas, porque así nacen las estrellas y en base acústica siempre las vamos a apoyar. Tengo una información para todos ustedes que es de suma importancia. Presta la atención. Adelante. Ah, no, pero me dicen que todavía. A ver, no, todavía. Vamos a ir a un corte y regresando, ahora sí viene toda la información, más música con nuestros amigos de Capitanes del Caribe. No te lo pierdas después de la pausa. Chau. 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 No te lo pierdas. No te lo pierdas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y desde luego, Mariel Vitti nos trae una información importante y todo lo que quieras saber de ella lo vamos a ver a continuación. Es una parte, una sección de la entrevista. Si tú quieres ver esta entrevista completa, búscala en baseacoustica.com.mx. Ahí nos puedes encontrar y recuerda que la radio está 24 horas. En este momento, ahí en la pantalla están apareciendo, ahí está, toda la información de los datos para que no pierdas ningún detalle. Entonces, desde Buenos Aires, esta chica cantante de tango, pues nos va a traer mucha información que tú te vas a quedar así, con la boca abierta. Tenemos a continuación, pues la entrevista, la entrevista con ella. No le pierdas detalle alguno porque te voy a hacer un examen al final. Adelante producción. Mariel Vitti. Bueno, bueno, te cuento que Mariel Vitti inició como cantante hace 24 años. Obviamente, mi corazón está en tango. Lo amo profundamente. Mis padres eran tangueros. Y bueno, eso es como que se lleva en la sangre. Yo tengo un entrenamiento vocal desde hace 24 años y me he especializado para poder ser una entrenadora vocal, aparte. No solo cantante. Tengo mi escuela. Tengo mi escuela de canto, en el cual entreno a muchos alumnos con mucho placer, ¿no? Porque el canto alegra el corazón, vengo siempre. Y bueno, Mariel Vitti, gracias a Dios, ha estado por diferentes lugares del mundo, llevando mi música ciudadana fuera de mi país. Hemos estado en Cancún, México, y realmente he sido muy feliz. Son muy, muy cálidos. Los amo profundamente a todos. Me han brindado mucho amor. Vos sabés que los cantantes o los artistas en sí tienen una sensibilidad muy importante. Y cuando uno brinda arte, realmente abre el corazón. Y cuando realmente te transmiten ese amor que me transmitieron cuando estuve allá en Cancún, que bueno, que he competido. Estuve competiendo en Bellas Artes del Caribe y realmente fue hermoso. Porque bueno, competí con todos tus hermanos y todos mis paisanos. Y bueno, y me han elegido a mí, ¿no? Que digamos que los estaba visitando. Fue muy, muy emocionante. Oye, qué padre, ¿no? O sea, que no solamente has venido a Cancún a traernos su presencia, sino también a dejar una huella musical. O sea, incluso te vimos en un programa aquí en TVCún. Y es en la televisión donde tenemos nuestro programa, donde esperamos verte pronto. Y al final de cuentas, el mundo no es tan grande, ¿no? Es un mundo pequeño. La gente que se mueve, se encuentra. Dentro, vamos platicando un poco sobre lo que cantas, el tango, ¿no? Y el tango, viendo yo sé que es un género, es una... no es una balada, pero me gustaría que yo soy mexicano, no estoy tan adentrado en eso. Sí, hemos escuchado muchos tangos por acá, me dio gente de allá muy famosa. Pero tú platicanos, este programa lo escuchan en toda América Latina y puede que haya alguien que no sepa qué es tango. Platícanos, ¿qué es el tango, Mariel? El tango es... se mueve musicalmente en el 2x4. Es sentimiento, es vida. En realidad, el tango es una música ciudadana que transmite mucha vida. Lo vivido acá, ¿no? Claro. Se supone que el tango nació en Francia. Ah, eso no me lo sabía, ¿para qué ver? Eso no lo sabía. Pero en realidad, donde le dan ese auge y esa... en pronta fue acá en Argentina. Claro. En pronta historias, la mayoría de las historias que los autores han escrito son historias vividas. Esa es la realidad. O sea, cantan historias del pueblo, ¿no? ¿Cómo? Cantan historias de la gente, ¿no? Y esa parte de la ciudadanía que no tiene voz, se ve reflejada en un tango, ¿no? Y se ven identificados, ¿no? Así es. Oye, ¿qué...? Así es. Dicen que el tango es triste. Pero yo, viste, yo que estudio lo que canto, porque realmente necesito sentirlo. Entonces, hago un estudio profundo de cada una de las letras. También, viste, que... Yo creo que no solo el tango expresa tristeza, porque la vida es alegría sin tristeza. Casi todas las melodías, géneros expresan la tristeza, ¿no? Claro. Porque un artista trasmó lo vivido. Generalmente es así. Viste, que algo que tenemos común en América Latina es que hemos vivido tragedias a veces injustas, ¿no? Y a veces no hemos tenido esa forma de repeler o de contestar, ¿no? Pero la música ha sido un escaparate para toda esa gente que no tiene voz, ¿no? Incluso, pues, en México, en Cuba, hay cantantes campesinos que expresan lo que sufren la gente, ¿no? Que trabajan en el campo, condiciones un poco inhumanas o inseguras, ¿no? Esto es solo una parte de la entrevista. Recuerda que si quieres escuchar la entrevista completa, que dura más de 40 minutos, imagínate, pues, todo esto en baseacústica.com.mx. También nos puedes seguir en redes sociales, arroba baseacústica. Les platico algo importante, que Mariel, esta argentina cantante de tango, junto con su esposo, pues, contrataron a baseacústica para un desarrollo hotelero aquí en la ciudad. Y de esa manera, pues, quieren establecerse aquí en terrenos mexicanos. Ojalá les vaya bien. Así como ellos, tú también lo puedes hacer con nosotros. Búscanos en redes sociales, búscanos también en nuestra página baseacústica con v.com.mx. Toda esa información ahí la vas a tener. Te recordamos que estamos todos los miércoles en punto de las 9 de la noche por el 8.1 en Televisión Abierta. Y aquí van a venir los mejores grupos musicales, tanto locales, nacionales e internacionales. Tenemos una canción, ¿verdad? Vamos a cantar ahorita, ¿sí? Pero ahorita, ¿están listos? Sí, ahorita van a cantar los muchachos, porque ya están casi, casi, ya tengo ganas de estar cantándole a todos ustedes. Lo que sí tenemos en este momento es La Ley de Hidalgo. Adelante, producción. Vive una experiencia de sabor en el restaurante La Ley de Hidalgo. Los sábados y domingos puedes disfrutar de una exquisita barbacoa de borrego hecha en hoyo con pencas de maguey, acompañada de una salsa de chile morita y tortillas hechas a mano, al puro estilo Hidalgo. Somos un restaurante 100% familiar con más de 10 años en Cancún, haciendo tradición para ti. Puedes visitarnos en carretera Leona Vicario, kilómetro 305, frente a La Gacera, o hacer tus pedidos al 9982-333-3205. La Ley de Hidalgo, una experiencia de sabor. Bravo, ya está La Ley de Hidalgo, esa voz se me hace conocida. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias! Gracias. La Ley de Hidalgo, una experiencia de sabor. Si no, ve por la botana, todavía nos queda espacio y tenemos algo importante que decirte. ¿Quieres conseguir una casa? Presta atención. ¿Quieres comprar, vender o rentar una propiedad? Bienes inmuebles del Caribe Cancún Riviera Maya es tu mejor opción. Trabajamos directo con propietarios para encontrar oportunidades únicas para ti y ofrecerte casas, terrenos, departamentos y locales comerciales. Te brindamos asesoría y solución de trámites. Aceptamos créditos de Banco Infonavit y Foviste. Comunícate con nosotros al 9982-02-8988 y haz tu sueño realidad. Ahí está esta información para que compres o vendas una casa. Pues lo que sí, yo quiero escuchar en este momento a quién creen, a nuestros amigos de Capitanes del Caribe. Por favor, échense otro, muchachos. ¡Aplausos! Hay momentos que quisiera verte, pero creo que así es mejor, no verte es mejor. Fuiste la única persona con la que podría ser yo el amor. Y ahora ya acabó, ya acabó todo este tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito. Junto a mí, junto a mí. Y al carajo todas esas cosas que me regalaste, porque ve la situación en la que me dejaste a mí. Yo ya soy feliz. Y acabó todo esto lindo que te di. De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo. Todo te di, pero en fin. Recuerdo cuando salías y en mis brazos te dormías aún. Y ahora ya acabó, ya acabó todo este tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito. Junto a mí, junto a mí. Junto a mí, junto a mí. Y ya vi que hasta lo subes en la foto de tu estado. Si de fotos mías tienes tu teléfono llenado. En fin. Yo ya estoy feliz. Yo ya estoy feliz. Ya acabó todo esto lindo que te di. Ya acabó todo esto lindo que te di. Bravo, 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 muchachos. Voy a platicar rápidamente con ustedes y ya nos vamos. Es el último bloque, muchachos. No quisiera que se acabe el programa, pero pues todo lo que sube tiene que bajar. Lo que inicia debe terminar, ¿verdad? Pero antes de ello me gustaría preguntarles, a ver Luis, estamos con Leo, Luis y Paco, imagínense, me recuerda algunas películas por ahí. Oye, ¿qué viene para todo el grupo, toda la agrupación de Capitanes del Caribe? Próximamente tenemos en puerta un video musical de un corrido que grabamos con mi compañero y amigo Mechón Salinas. Se llama ¿Qué tanto hablan de mí? Estamos en proceso con Producciones Bonicruz, obviamente, trabajando para próximamente el video musical. Estamos viendo locaciones, ya sea en Guadalajara, Montrey. Estamos checando si vamos a Sinaloa, hay igual algunas locaciones por allá. Igual aquí en Cancún, Quintana Roo, obviamente. Esa es la próxima meta. Por lo próximo que queremos venir igual a presentarles aquí el video oficial de ¿Qué tanto hablan de mí? Sí, así que las personas que estén muy pendientes porque el video está próximo a grabarse, va a estar en todas las plataformas digitales. Sí, sí, claro, 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 todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, todo lo vamos a lanzar con todo así para que lo apoyen y lo esperen próximamente. Oye, también lo que se viene a futuro, pues es mi compañera conductora. ¿Ustedes les gustaría de dónde que traigamos una conductora? Pues ahora sí que... ¿De qué estado lo traemos? Colombiana nos dice por ahí, oye, espérate, tienes 17. Bueno, una colombiana de 17 años. Dice mi compañera que una de Colombia, ¿verdad? No, 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 fíjese que ahora sí la puerta está abierta para la persona que quiera, del estado que quiera. Muchachas atentas, es la oportunidad de su vida. Que le encanta, obviamente, la televisión y la radio, aquí están las puertas abiertas. Oye, no sé si alguien quiere mandar un saludo especial. A ver, por aquí, él sí dice. El guapo. Muchas gracias. Tú también. Gracias. Quiero mandar un saludo a mi maestro, Manuel Ortiz, el copameño, y para mi madre que siempre me han apoyado en esta vida que es un poquito difícil, un poquito fuera de la familia, un poquito callejera, pero siempre han estado allí. Cuando yo llego a casa, ahí está mi familia, ahí está mi amigo, ahí está esa gente que nos aguanta, pues, ¿verdad? Porque esto es un poquito largo. Gracias, gracias, pues, ahí están los saludos. ¿Ustedes, hijos? Igual, quiero mandar un saludo para mi mamá y para toda mi familia hasta la ciudad de Guadalajara, que, pues, allá me esperan con ansia, pero... Es difícil, ¿no?, dejar a la familia para continuar con la carrera. Es muy difícil, pero, pues, andamos tras el sueño, ¿no?, así que uno de niño, yo creo que anheló, ¿no? Bueno, en mi caso, que desde que yo empecé en esto, dije, bueno, si me voy a dedicar, me lo voy a dedicar hasta donde yo pueda, y si no logro algo, pues, ni modo, pero no me quedé en el intento, ¿verdad? Por supuesto. Y quiero agradecer más que nada a Producción de Bonicruz por la oportunidad que me está dando, ya tengo dos años trabajando con ellos, y la verdad, pues, estoy muy, muy agradecido. Igual, un saludo para ellos a toda la oficina y al equipo de trabajo que está allí, siempre al pendiente de nosotros. Perfecto, pues, muchas gracias, chicos, y nuestro amigo, pues, Leo le manda saludos a la colombiana, dice, pues, ahí está. Saludos a la colombiana. Nosotros nos despedimos, a ver, ¿a quién? A la colombiana. A la colombiana. Les dije que a la colombiana. Bueno, ya nos despedimos, muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de Base Acústica de Producción de Bonicruz. Soy Hans Erzosa, les espero próximo miércoles, 9 de la noche, por CIPC, TV Kun. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.